¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, el día de hoy les traigo un video sobre unas pelucas y también de paso les voy a estar enseñando cómo es que me las pongo y todo eso. Yo que tengo demasiado cabello, a veces batallo muchísimo y a veces me han pasado muchas anécdotas sobre cuando me pongo la peluca y hay una parte que ustedes como que detrás de cámara no lo ven. Así que bueno, el día de hoy tengo estas dos pelucas, no las he abierto, son dos pelucas que me mandaron y la verdad vamos a abrirlos porque la caja vino un poco apachurrada pero yo no la abrí. A ver, este es un color como un naranja medio rojizo, no es totalmente rojizo, pero sí tiene un toquecito y ahí está, es un color muy lindo. Yo escogí esta de aquí porque la verdad me gustó el color y quería probar algo diferente, ya que la verdad tenía muchas pelucas que ya las mías están muy viejas y aunque estaba pensando hacerles un video de cómo lavarlas y cómo hacer todo eso porque yo, la verdad, las mías ya como que están demasiado viejas como lo voy a repetir y quiero pues renovarlas. Bueno, estas pelucas, la mayoría, mejor dicho, todas las pelucas siempre lleva una mallita protectora para que no pierda la forma que tiene la peluca. En este caso, esta peluca es medio ondeada, bien ondeadita y es larga, ¿no? Entonces, vamos a sacarla y aquí tenemos la mallita, esta protectora y acá tiene un papelito que, bueno, le han puesto en la parte de adentro. Aquí les voy a enseñar. Estas pelucas tienen como que la apariencia natural en la parte de adelante. Como pueden ver ahí, tiene esta mallita que esta mallita te la mandan así, es para que tú la puedas cortar a tu manera. Esta peluca no tiene una raya en el medio, así que tienes la posibilidad, el chance de hacerlo raya en el medio, raya al costado. Y esto es lo bueno de estas pelucas. Aunque la verdad los costos a veces son un poquito altos por la calidad de la peluca. Pueden ver ustedes que el movimiento de la peluca es muy... Se ve como que bien sana, ¿verdad? Muy bonita. Ahora, las dos pelucas siempre son iguales, chicas. Tienen esta parte de aquí, que como pueden ver, se ve muy natural. Solamente tiene hasta una medida, claro. Solamente hasta aquí, nada más igual la parte de acá. Y la parte de aquí, de que es el casquito, lleva siempre unos ganchitos en los laterales y la parte de la frente, aquí arribita de la mollera. Ahí también se te ponen estos ganchitos. Es para que se ubique muy bien la peluca y luego no se nos vaya a mover. Y por algún tal vez estarlas peleando y te jalan los pelos. Bueno, no se te vaya a salir, ¿no? Entonces, bueno. Luego también de eso vienen dos correas, que ya ustedes me la han visto en muchas ocasiones cuando uno se pone estas pelucas. Viene dos correditas. Es como si fuera la tirita del brasier. Y solamente lo hacemos así. Y ya está. ¿Ok? Hay pelucas que tienen medida incluso. Hay algunas que son para las chicas que tienen tal vez demasiado cabello como yo. Hay algunas que otras me han entrado a la justa. Y eso que no entraba todo en mi cabello. Creo que era para las chicas que no son tan cabezonas. Pero esta peluca de acá me gustó porque no es un color rojo, 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 sino que algo por ahí. Es como un color ladrillo. Me gusta mucho esta de aquí. Está bien suavecita. Bien suavecita, en serio. Así que bueno, chicas. Ahora lo que yo voy a hacer acá es cortarlo. No tengo una tijera muy femenina. Pero tengo una tijera así. ¿Ok? Vamos a cortar la parte de aquí, que es la parte bien pegadita. Ok, espérenme que les voy a mostrar ahorita. Ok, esta parte que está aquí. Vamos a cortarlo. Ok, ya ustedes lo pueden cortar incluso un poquito más. Toda esta parte la vamos a recortar para poder ponerla en lo que es en nuestra cabeza. Ok, ahora sí. Ya tenemos toda esta parte recortada. Tal vez por algún momento se van a salir algunos pelitos porque yo lo he tenido que cortar casi a la orillita. Para que a la hora de yo ponerla pues no haya ese problema. Por ejemplo, así. Vamos a tratar así, ven que a la hora de ponerlo parece que fuera nuestro cabello. Entonces tenemos que guiarnos así más o menos que se vea bien. Ya por lo demás ya lo puedes retocar con un poquito de sol. Ahora vamos a ver la otra, ¿ok? Mientras esto la vamos a dejar aquí a un ladito y luego vamos a hacer la otra también. Vamos a mirar cuál es el otro modelo. Todas vienen así, protegidas con esta bolsa. Y esta de acá tiene el cuero cabelludo, o sea, la parte de los pelitos, la parte de arriba lo tiene más oscuros. Como pueden ver acá, vemos que siempre lleva un pedacito de este papel. Esta está bien linda. Me gusta porque puede pasar por natural ya que la parte de arriba es más oscuro. Entonces, para nosotras que somos más morenas, pues si tenemos la parte de nuestro cabello oscura, para que no se vea menos feita. Entonces, pues ahí está. Pueden ver ustedes. Esta de aquí sí trae raya en el medio, como pueden ver ustedes ahí. ¿Ven? Bien ahí ustedes que yo pongo mi dedo y se ve. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado a la hora de ponerla, hacernos como que una rayita en el medio, tal vez. O hacernos dos colitas y poder ponerlo atrás para a la hora de poner la peluca, pues se vea igual la rayita. Porque si le ponemos aquí en un oscuro, pues no se va a notar, ¿no? Bueno, igual aquí tenemos que recortar. Es exactamente igual a la anterior. Igual tiene los ganchos, la tirita y todo eso. Ok, chicas, ahora yo la voy a recortar, así que para eso pues no tengo por qué enseñarles, porque es algo que todas sabemos cortar. Así que vamos a recortar esa partecita, con mucho cuidado. A ver, chicas, ya está. Ya la corté aquí. Ahora, vamos a ver ustedes el modelo que viene acá. Es diferente, tiene un corte como de grade y tiene bastantes ondas, que la verdad está muy linda. En serio, está muy bonita. Voy a estar haciendo looks con ellas, pero está muy bonita esta. Me gustó mucho por lo que tiene, es así como un hombre hair, algo así como le llaman, creo, no sé. Pero bueno, ahora sí vamos a probarla. Pero antes de eso yo les voy a enseñar cómo es que yo lo hago, porque antes la dejaba como que mi cole de caballo por acá atrás. Pero ahora les voy a enseñar realmente cómo lo hago. Saben que yo cargo cabello de dos cabezas. Tengo demasiado cabello y la verdad yo siempre batallo muchísimo. Déjenme ser bien sincera. Yo sufro mucho con el cabello, con tanto cabello. Sufro bastante en verano, porque en verano pues batallo muchísimo en lo que es este... Ay, yo se me enganchó el cabello. Bueno, este es mi cabello, mi cabello ahorita natural, pero bueno, no está peinado. Pero bueno, este es mi cabello. Y bueno, ahí está. Tengo bastantísimo cabello. Bastante cabello, ven. Ahora, lo que yo voy a hacer es... Incluso también hago una cola para hacerlo más fácil. Yo lo hago solamente una cola. Pero le voy a hacer una raya en el medio ya para prepararme para la primera. ¿Ok? Así que vamos... Ok, vamos a amarrar bien la colita, bien, bien, bien apretada. A alejar. Vamos a levantar un poquito para que ustedes puedan ver mi cabeza. Ok, tengo canas. Tengo canas, ven mis canas. Ahí está. Ok, vamos a amarrar bien el cabello. Yo lo voy a jalar bien, 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 bien. Ok, vamos a jalar bien el cabello. Vamos a amarrarlo. Yo lo hago así más fácil porque yo que tengo bastante cabello, pues la verdad lo hago de esta manera. Discúlpame que las partes que se ven muy blancas es porque tengo ropa negra. Ok, ahora lo que yo hago simplemente es una trenza. Hay chicas que lo hacen diferente. Ay, se me enganchó el cabello acá. Hay chicas que hacen incluso dos colas o se hacen colas apretadas. Se hacen trenza francesa incluso. Pero yo no la hago porque... Ay, Dios, me jale el cabello. Yo no lo hago. Simplemente me hago una trencita. Yo la estoy deseando de la manera más fácil y práctica, claro. Ok, hacemos una trenza. Aunque, bueno, yo no salgo con las pelucas, pero yo lo utilizo más para mis videos, para mis fotos porque es un accesorio y si tú quieres variar un poco en tu canal, en lo que es hacer looks distinto para varias chicas que tengan tal vez diferentes colores de cabello, entonces, bueno, esto es una alternativa, ¿no? Bueno, ya que tenemos así, lo que hago yo es ponerlo de esta manera, ok, hacia aquí y luego este pedacito lo jalamos hacia abajo. Pero para esto yo utilizo unas pinzitas. No sé cómo le llamen ustedes a estas pinzitas. No sé cómo le llame. Ah, mi cabello pesa. Pesa, pesa. A cabezas, ni estas horquillas o pasadores le aguantan. Es bien tarco mi cabello. O sea, me voy a hacer un agujero en la cabeza de estos pasadores porque tengo que ponerme varios porque no me aguanta. Ay, ya. Ahora sí, bueno. Me está sosteniendo un poco nada más porque la verdad el cabello pesa. Bueno, mi cabello sí pesa. Y como que se me hace bien difícil, ya llevo poniéndome diez pasadores y está como que me da temble. Bueno, ahora lo que yo voy a hacer es agarrar las dos tiras. Agarro las dos tiras. Y lo que hago es agachar un poquito mi cabeza. Espérenme. Aquí creo que ustedes van a poder. Sin estropear el maquillaje. Lo principal. Ok. Aquí ponemos los ganchos. Voy a tener que terminar de meter mi cabello porque se me sale un poquito por acá abajo. Espérenme. Ok. Ahora levantamos aquí. Y aquí como pueden ver, acá están los ganchos. Acá tenemos un gancho. Déjenme que les enseñe. Ahí está un gancho. Entonces agarramos. ¡Au! Y lo jalamos ahí. Entonces esto nos va a jalar este pedacito de aquí del cabello. ¿Ven? Aquí está. Entonces tenemos que acomodar. ¡Au! Ok. Ahora, esta peluca sí tiene raya en el medio. Y como yo soy frentona, pues tengo que jalarlo hacia más atrás. Menos mal que sí se ve lo que es la raíz. Como pueden ver ustedes. Se ve la raíz. Y ahora tenemos que tratar de arreglarla. Ok. Y ahora la vamos a arreglar. Ahora ustedes pueden ver la peluca. Ahí está. Ahí está como la tengo puesta. Y ahí está el cabello. Y también la parte de atrás. Se nota un poquito de abulto por mi cabello, la verdad, chicas. Pero ahí está. No sé si lo pueden ver. Se ve esta peluca. La verdad a mí se me gustó porque se ve diferente. Ya que también está de moda el color de cabello así. Colores grises y eso. Bueno, aunque aquí ustedes la pueden acomodar un poco. Si es que en el caso no la quieren aquí. Simplemente jalan su peluca para este lado. La jalan y lo hacen como que un poco raya al costado. O algo así. Eso es lo que yo hago con alguna de mis pelucas. Pero en este caso los ganchos están aquí bien enganchados. Y no la puedo mover mucho. Pero ustedes la pueden poner la raya aquí. En este lado. Y simplemente lo arregla. Y lo hacen raya al costado. Ok. Simplemente lo acomodan aquí un poco. Vamos a acomodar un poco la peluca. Ahora sí. A ver, déjenme que lo acomode. Bueno, ahora sí. Aquí lo vamos acomodando. Porque como pueden ver acá. La parte de aquí de los alrededores. Hay que jalarlo bien. Ahora, en esta parte ustedes la pueden arreglar. Pueden hacer raya al costado. Jalamos este pedazo y lo vamos llevando así al costado con un palito o con algo que tenga un cepillito también. Lo incorporamos con la otra parte del cabello. Vamos a acomodándolo acá. Incluso a estas pelucas también se le puede pasar la plancha. Y vamos arreglando aquí. Y un pelito más oscuro. Ahora, en esta parte, en esta parte de acá, como les digo, ustedes lo pueden jalar más todavía. Vamos a jalarle más con este pasador. Le voy a jalar más el cabello que hay aquí. Le voy a jalar más. Como formando una raya. Bueno, en otro detalle, espero que mis manos están de... Están de... Bueno, ya saben. El aceite. Puedes agarrar un lápiz que sea así como corrector. Le puedes pasar aquí un poquito. Un poquitín, nada más. Ok, aquí solamente. Bueno, chicas, ahora voy a agarrar una sombra que sea similar a este color. Creo que voy a estar tomando entre estos colores. Y una brocha pequeña. Ok, una brocha pequeña. Y voy a tratar de pintar un poco lo que es mi cabello. Que tenemos aquí. Y también la mallita que tiene. Ups, no sé por qué pinto así. Aquí en esta partecita de acá. No sé, creo que la brocha estaba bien manchada, chicas. Disculpen. Bueno, ahora solamente voy a difuminar aquí nada más con esa sombra que he puesto. Ok, aquí me he retirado un poco de frente. Bueno, chicas, así es como ha quedado mi cabello. Espero que les haya gustado. La verdad no está nada, que digamos, nada complicado. Y está bonita la peluca. Me gustó. Tiene volumen la parte de acá. Tiene bastantísimo cabello. Y la verdad, pues, sí me gusta mucho. Me gustó bastante esta. Esta me gustó más que la otra. Como que, no sé, como que le da más color a la piel. No sé, se le ve bonito. Y bueno, espero que les haya gustado, chicas. Les voy a estar dejando, por si acaso, la página, si es que ustedes quieren ir a mirar un poquito por allá. No sé, tal vez ustedes no se animan a pintarse el cabello. Yo, por experiencia, sí me animaría a utilizar pelucas. Porque, este, yo me pinté el cabello, claro, que muchas lo vieron. Pero el problema fue que se me maltrató muchísimo. Por eso es que a veces utilizo pelucas. Porque, al menos de esa manera, pues, me dejo un ratito la plancha de calor para el cabello. Y trato de relajar un poquito, ¿no? Y, pero sí, tengo esta alternativa que me gusta. Que es utilizar pelucas. No lo veo nada de malo, chicas. Porque creo que es una alternativa y un accesorio. Y bueno, creo que eso sería todo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.